I can fly Aparte de sus habilidades también se ha filtrado su esplazar principal y la skin secundaria de admirante Os lo dejo por aquí, rápido y nada, vamos a ir rápidamente a sus habilidades porque me he quedado loquísimo La pasiva, pasivo, apalancamiento Los ataques básicos de Renata marcan a los enemigos y causan daño adicional Los ataques aliados consumen la marca y causan daño adicional Una pasiva que bueno, digamos que es muy normalita Esperad, esperad, gente, nos hemos llegado a lo más bestia Q, apretón de manos Renata dispara un misil desde su brazo robótico e inmoviliza al primer enemigo golpeado Luego puede reactivar la habilidad de hacer retroceder al enemigo en la dirección que elija Cuidado Dañando a los enemigos y aturdiendo al objetivo si es un campeón Cuidado W, rescate Aumenta la velocidad de movimiento y ataques de Renata y un campeón aliado Si el campeón aliado consigue una muerte, la duración del beneficio se actualiza Se refresca Si el campeón aliado muere, será revivido con la vida que decaerá rápidamente Tres segundos Prácticamente el dragón que han deshabilitado el alma Y si es derribado durante este tiempo, será completamente revivido Si señores, tenemos la pasiva de Arsán Si señor Madre mía, ojito La E, programa de lealtad Renata dispara varios misiles que protegen a los aliados, infligen daño y ralentizan a los enemigos Los misiles se pueden usar como un AOE en área a su alrededor O se pueden cargar en un misil con una explosión en el rango máximo con el mismo efecto R, Ultimate Adquisición hostil Renata envía una nube de productos químicos que induce a los enemigos a un frenesí Todos los enemigos golpeados verán aumentada su velocidad de ataque Pero serán obligados a atacar todo a su alrededor Sus propios campeones aliados, mayor que campeones neutrales Y mayor que aliados de Renata, igual a Renata Una putísima locura, gente Es una verdadera locura, gente Tener una locura de Ultimate Tener una locura de habilidades Madre mía, brutalísima kit de habilidades Si llegase a ser Es una verdadera pasada, gente Pues ya, podría ser uno de los kits más polémicos de League of Legends Entre otros, innovadores, etc, etc Bueno Rito, ya sabes que no quiere dejar morir Al dragón de revivir Pues ¡pum! Renata, chicos Esto es todo Espero les haya gustado Si es así, dejen vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!